Bueno, muy buenas familias, familias y seguidores de Charlie Simon Fotos. Estamos aquí en una semana más de confinamiento y, bueno, hoy os traemos para vosotros un webinar espectacular con uno de los mejores formatos. Pero antes de empezar y de presentaros, os comento, todas las semanas hacemos un evento súper importante, pero esta semana tenemos dos. Todos recordaros que mañana, para los que no lo sepáis, a las 6 de la tarde, hora de España, tenemos una entrevista con el Chefs Tres Estrellas, Michelin Dani García, ¿vale? Y será en vivo, así que todo el que quiera que se apunte en nuestro canal de Facebook y puede mandar todas las preguntas que quiera, mañana jueves a las 6. Y bueno, empezamos hoy con don Javier Ortega. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien, saludable, gracias a Dios, todo muy bien. Espero que vosotros también, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Perfecto, pues contaros que Javier vamos a hablar hoy de storytelling. Javier, en Real Estate, cuéntame un poquito de lo que va, de lo que va el storytelling en Real Estate. Pues el storytelling es un poquito, es como contar una historia, ¿no? Es una práctica que se está instalando, yo creo, que en el Real Estate, bueno, en todos los negocios, bueno, en muchos de los negocios, ¿no? En Retail es una práctica muy habitual, ¿no? Y luego en publicidad, es decir, sin querer todos los anuncios que estamos viendo en televisión, pues unos más y otros menos, todos tienen un storytelling detrás, ¿no? Voy a enseñar algunos vídeos para enseñarlo, pero yo creo que es una cosa que se puede utilizar en el mundo inmobiliario y, bueno, vengo a explicar un poquito esto, si gustan. Perfecto, pues nada, saludar a toda la gente que se está conectando, les vamos a dar un segundito que se conecten todos y nada, comentaros que a Javier lo conozco ya de hace varios años, de todos los congresos inmobiliarios a los que asistimos, que son bastantes al año, cada vez más, parece. Y nada, tenemos el lujo de tenerlo hoy aquí con nosotros. Así que os animo a dejar las preguntas, que al final de la transmisión tendremos unos 10 minutitos para preguntas, ¿vale? Y todo lo que se os ocurra, por favor, le preguntáis a Javier, Javier, como sabéis, es inmobiliario, tiene una Francisca de Century 21 en Barcelona, así que todo lo que se ha relacionado con la inmobiliaria es vuestra persona. Así que nada, Javier, cuando quieras yo creo que vamos a empezar, tenemos ya mucha gente aquí conectada en YouTube y nada, adelante, te doy paso, todo tuyo. No, no, gracias, Charlie. Bueno, pues un poquito la definición de storytelling podría ser esta. Voy a leer, con vuestro permiso, storytelling es el arte de contar, una historia usando el lenguaje sensorial presentado de tal forma que transmite a los oyentes o a los explicadores la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de ello. Es decir, hacerlo y explicarlo en un lenguaje entendible. Es a través de imágenes o a través de sonidos o a través del habla o a través de algún mensaje, es transmitir aquello que se pretende comunicar o vender, ¿no? Incluso en nuestro caso, el storytelling lo vamos a aplicar al cliente comprador. Es decir, si queremos venderle un inmueble, pues lo vamos a hacer a través de un storytelling. Hay dos formas de hacer storytelling, luego os lo enseñaré. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este taller en la forma de hacer storytelling en directo, ¿vale? Ahora os lo explico. Bien, por poner algunas muestras de lo que es el storytelling. Seguramente, si os enseño esta imagen, pues todo el mundo sabrá quién es este señor, ¿no? El calvo de la lotería que se hizo, famosísimo, pues a través de un montón de navidades que él fue protagonista. Es más, se esperaba, ¿no? El anuncio del calvo de la lotería se esperaba para ver cómo iba a ser este año. Pues aquel anuncio transmitía, pues un poquito lo que se ve detrás del calvo, ¿no? Magia, alegría de las personas, ¿no? Se veían calles nevando, la gente saliendo y la gente disfrutando de aquel momento. Entonces, este storytelling lo que pretendía comunicar a la gente es que si compras un décimo de lotería, pues vas a tener esa vida, ¿no? Vas a ser feliz todos los días de tu vida, ¿no? Y, bueno, pues vas a estar rodeado de magia y de aquella música que nos envolvía, ¿no? Otro ejemplo de storytelling también es lo que ha construido este mensaje. Este Just Do It, el simplemente hazlo, ha ido acompañando a Nike en innumerables spots, tanto de televisión como spots de internet, en el que el mensaje era simplemente hazlo, ¿no? Entonces, hay un montón de storytelling detrás de todos estos anuncios que ha hecho Nike, en los cuales ha intentado transmitir, pues, actitud, ¿no? De si quieres puedes y poner historias de gente, pues, que lo ha conseguido, ¿no? Yo recuerdo a los como los de Michael Jordan, ¿no? Que todos recordamos a Michael Jordan como una estrella que parece que haya salido del vientre de su madre y ha convertido en una estrella del baloncesto, ¿no? Michael Jordan tuvo muchísimo fracaso y hay muchos spots televisivos de Michael Jordan que en 20 segundos explican que él lanzó ese último tiro en el último segundo y que 20 veces falló y que 10, pues, las... 20 falló, ¿no? Entonces, bueno, son historias muy bonitas que Nike también ha conseguido construir. Si yo pongo simplemente este slide, esta frase mediterráneamente, que parece que la ha inventado, pues, una empresa que seguramente todos conocéis y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Voy a ir acercando el nodo, que seguramente ya lo habréis adivinado todos, es Estrella Lam, o sea, Estrella Lam a través de anuncios, de storytelling, de personas jóvenes disfrutando en Ibiza, en Mallorca, ¿no? En islas, ¿no? Que ha querido transmitir, pues, pues eso, oye, si te bebes una Estrella Lam, pues tu vida va a ser como la de estos juvenzuelos. No sé si se ven en la imagen, pero esta gente que se ve se están pegando un chapuzón en bolas, ¿no? Y entonces, uno que lleva un slip, ¿no? El que está más o menos en el medio, el resto está en bolas, está, ¿no? Se está pegando un chapuzón al atardecer, todos los amigos ahí en bolas haciendo locuras, ¿no? Pues Estrella Lam, con su storytelling, lo que quiere transmitir, pues es un poco eso, ¿no? Es decir, oye, Estrella Lam es la cerveza de la juventud, de la amistad, de pasar veranos locos y de recordarlos, ¿no? Pues también quiere transmitir eso. Y verano a verano, con sus campañas, pues han ido cada año, pues, metiéndonos en la cabeza esta frase de mediterráneamente. Y se ha quedado, o sea, Estrella Lam se ha quedado esta frase y la ha envuelto en esos veranos de diversión y de juventud en la que todos nos querríamos ver, ¿no? O todos los veranos, ¿no? De decir, pasar así de bien y ser así de jóvenes y reírnos y hacer locuras, ¿no? Pues eso es el storytelling, al fin y al cabo. Otros que recordamos es esto. No sé si con esta simple imagen y este simple mensaje seríais capaz de recordar cuál es este spot, pero la verdad es que para mí es uno de los mejores storytelling que hay o que yo recuerdo que hay en el mercado, el que ha conseguido hacer Casas de Arradillas. Seguidamente vamos a ver dos vídeos, los vamos a ver muy seguidos, pero para que veáis un poquito el storytelling a través de algo que no es inmobiliario, que es el de Casas de Arradillas, vamos a ver este vídeo. Dentro vídeo, por favor. ¿Pero qué estamos? ¿Volviendo caja o borborones? Este es el armario. ¿Has guardado todo en cajas? Mamá, ¿seguro que no nos lo podemos llevar a la casa nueva? Es un armario empotrado. Dímela. Todavía no has empezado. ¿Pero qué dices, tío, de qué vas? Si te has creído que eres y quieres probar mis poderes, lo que tú digas o pines me importa un higo. Yo aquí y ahora me declaro tu enemigo. Eh, mi amor. Te explico lo que pasa, que yo amo esta casa, toda esta situación a mí me sobrepasa. Ximena, mal. Papá, que no nos podemos ir, que estoy en love con esta casa. ¿Me entiendes? Estoy en love. Me encadena en esta misma habitación y me trago la llave. ¿Es la palmera, señora? Sí. La palmera se viene conmigo. No te me callas, ¿no? ¿Usted sabe la raíz de que tiene el árbol? Claro que lo sé. La plantamos cuando nació mi hija la mayor. Mamá, será una palmera empotrada. Bueno, ya hemos terminado. Tampoco ha sido para tanto, ¿no? ¿Hacemos una pizza? Creo que mi nuevo trabajo puede ser una oportunidad para todos. Y si estamos juntos, seguro que va a ir todo bien. ¿Me estás sobornando? ¿Pizza? Sí, sí. Cuando la necesitas, está... Mira, mira, mira. Oye, malo, ¿te acabe la wifi? Wifi, hasta la semana que viene, nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Pizza fresca de Casa Tarradellas. Como en casa, en ningún sitio. Bueno, pues, ese es el vídeo, o uno de los vídeos que os voy a enseñar. Enseguida os voy a enseñar otro. Pero refleja de una forma espectacular para mí lo que es un buen storytelling hecho en un anuncio de televisión. Es decir, vemos la vida de una familia como podemos ser nosotros, ¿no? Con dos hijos, una chica preadolescente, otra en pleno pavo, ¿no? Rapeándole al padre, ¿no? A otra chica, la jovencita, pues, diciéndole que está in love, ¿no? En esa... Es un anuncio que despierta, pues, no sé, muchísima ternura, ¿no? De cómo es la vida en familia, ¿no? De cómo es la vida en nuestras vidas, ¿no? Porque, seguramente, nosotros nos vemos súper identificados con ese vídeo, ¿no? Con esos problemas cotidianos. Sí, nos vemos muy reflejados, ¿verdad? Con esa situación, ¿no? ¿En qué? Que nos vemos muy reflejados en esa situación que está comentando el vídeo, claro. Sí, claro. Es que te ves como, ostras, es que a mí también me pasa. Tengo una niña con las mismas tonterías, ¿no? De la edad del pavo. La niña pequeña que ya me empieza, ¿no? Que me pone problemas cuando, ¿no? Nos ponen problemas cuando proponemos algo. Entonces, y al final, pues, se ven que están unidos. O, al final, lo que pretende Casa Tarradillas es demostrar a sus clientes, ¿no? A sus compradores. Que Casa Tarradillas lo que hace es unir a las familias, ¿no? Que se saca una pizza y todos los problemas desaparecen, ¿no? Entonces, es un storytelling, para mí, espectacular. De los más engañables que se puedan ver ahora mismo en televisión, ¿no? Avanzando. Vale. Muy bien. Ya sé lo que es el storytelling. Ya sé qué es lo que pretende el storytelling. Ya sé de qué va, ¿vale? De enamorar al contador, haciéndole imaginar una historia o haciéndole imaginar que él será el protagonista de esa historia que intenta explicar el storytelling, ¿vale? ¿Fino a ver nada? Vale. Y ahora, ¿cómo hago storytelling inmobiliario? ¿Vale? Es decir, ¿cómo hago esto? Bueno. Puramente, es decir, esencialmente hacer storytelling inmobiliario sería imitar, emular este tipo de anuncios de televisión. Es decir, vender el producto que queremos venderle a nuestro cliente pues invitándolo a que se imagine pues un estilo de vida como el que queremos que nos compre, ¿no? Pues hay formas de hacer storytelling inmobiliario. Uno, como ponemos aquí, es explicar una historia en vídeos de experiencias de clientes o una experiencia ficticia de clientes. O dos, participar tú mismo del storytelling. Es decir, hacer lo que se llama storytelling en directo. Es decir, tú serás el que conduzca en directo la vida o la experiencia, mejor dicho, la experiencia de compra, el storytelling de ese cliente. Voy a volver un slide atrás y vamos a volver a ver un vídeo que refleja bastante bien. La verdad es que hay muy poquito de storytelling inmobiliario en el mercado inmobiliario. Bien hecho. ¿Y eso por qué? Porque, perdona que te interrumpa, Javier, ¿por qué crees que hay tan poco de storytelling inmobiliario? Pues mira, yo creo que por varios motivos. Uno, hacer un buen vídeo cuesta dinero. Claro. Calcular el retorno que tiene ese storytelling es difícil. Es complicado. Es nuevo. Es bastante nuevo todavía. Se está haciendo, ¿eh? Cada vez se hace un poquito más. Luego también lo que estamos aprendiendo es que tampoco hace falta ser tan sofisticado como el vídeo que vamos a ver dentro de un ratito como para hacer un buen storytelling. De hecho, los americanos empezaron con storytellings muy elaborados, pero se dieron cuenta que no hacía falta hacer un storytelling tan elaborado. Se cogían el palo selfie y se ponían a grabar ellos mismos sus casas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Charlie Simon, yo no sé si habéis visto algún vídeo de Charlie Simon, que hace unos vídeos de casas. O sea, falta incluir a lo mejor aquí, Charlie, o yo no los he visto, a esas experiencias de las familias viviendo en esas casas, ¿no? Pero lo que yo te he visto hacer son un espectáculo. O sea, con drones, iluminación de las casas increíbles que te dan ganas de comprarla, ¿no? Y bueno, me faltan esos 3 millones que seguramente vale la casa, ¿no? Bueno, tampoco hace falta hacer storytelling o vídeos de casas espectaculares. También se pueden hacer vídeos tan cualitativos, que también los he visto, de Simon. Es decir, si queréis algún día hacer un buen storytelling o un buen vídeo de una casa, contactad con Charlie Simon y su equipo. No es por hacerle publicidad gratuita aquí. Luego metemos el corte publicitario también, Javier. No, de verdad, no lo hago. Además, no lo tenía ni previsto, Charlie. Pero la verdad es que si alguien no ha visto el trabajo de Charlie Simon, de verdad que se meta en YouTube y le he hecho un vistacito, porque es espectacular. Y el que lo tenga cerquita allí en Málaga, pues seguramente lo tendrá más fácil. Pues un poquito sería añadir a lo que yo he visto de Charlie Simon, a la experiencia, a la simulación de la felicidad de una familia en una casa, ¿no? Y a la pregunta de Charlie, de por qué se hace tan poquito, pues un poquito es eso. Es decir, un poquito es, pues no está muy de moda todavía, no lo hace mucha gente, es caro, no se sabe muy bien el retorno que puede tener. Bueno, es un poquito todo, ¿no? Entonces, vamos a ver, dentro vídeo, por favor, vamos a ver ese vídeo. Desde hace más de 10 años, ayudamos a encontrar su casa a aquellos clientes que buscan la garantía de una empresa innovadora. Durante estos años, hemos podido ver con nuestros propios ojos cómo nuestro equipo de profesionales ha entregado más de 2.300 viviendas, convirtiéndonos en la empresa de referencia en el nuevo entorno inmobiliario del país. En Vía Celere, hace años que decidimos mirar hacia la innovación. Al igual que no hay dos ojos iguales, cada persona tiene sus propias necesidades. Gracias a nuestro innovador proceso de diseño y construcción, hemos logrado crear edificios de alta calidad y eficientes energéticamente. Ponemos la tecnología al servicio de la comodidad de los futuros habitantes de nuestras viviendas. Cuando llegas a casa y ves los ojos de tu familia, es cuando puedes decir que estás donde realmente quieres estar. Tu universo. Tu propio estilo de vida. En Vía Celere, cuidamos para que cada vez que nuestros clientes abran la puerta de su casa, sus ojos disfruten lo que ven. Para que todo esto sea posible, lo primero que hacemos es escuchar a nuestros clientes y les ayudamos a crear su entorno según sus necesidades. Gracias a nuestra oficina experiencial, pueden comprobar con sus cinco sentidos cada detalle de la que un día será su casa. Para nosotros, nuestra labor no acaba cuando entregamos las llaves de una casa. Va mucho más allá. Seguir mirando por nuestros clientes. Una mirada es un compromiso. El nuestro va más allá de nuestra actividad empresarial. En Vía Celere, estamos plenamente comprometidos con un modelo de innovación social, más acorde con los valores de modernidad, transparencia y sostenibilidad que demanda la sociedad actual. En Vía Celere, apoyamos la creación de empleo y la educación y nos implicamos en cuestiones sociales relacionadas con nuestro sector, especialmente las que afectan a aquellos que más lo necesitan. Nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestra apuesta por la innovación nos lleva a buscar mejoras continuas que nos permitan ser más eficientes y sostenibles desde el punto de vista ambiental. Dicen que no hay mejor forma de hablar que con los ojos. En Vía Celere somos más de 200 trabajadores esperando ayudar a clientes e inversores. ¿Nos miramos? Vía Celere. Bueno, pues ya hemos podido ver este vídeo. Entonces, este vídeo a mí me gusta mucho, bueno, en primer lugar, decir que no tenemos nada que ver con Vía Celere, es decir, no somos socios ni trabajamos allí ni nada. Simplemente que nos gusta este vídeo y lo hemos querido poner porque yo creo que es una clara muestra de storytelling inmobiliario bien elaborado. Está muy bien hecho este vídeo y lo que nos transmite es, pues oye, yo quiero vivir como eso, es decir, quiero tener ese estilo de vida y pasarlo bien y reírme y ir con mi mujer cogido de la mano y ese sentimiento de felicidad que transmiten en el vídeo y mis niños jugando por allí, tranquilidad y nuevas tecnologías en vivienda y sostenible, vivienda sostenible. Entonces, todo este involutorio es el que nos quiere transmitir esta empresa y hacer sentir que si compramos una vivienda, pues estaremos así de felices y viviremos una vida así. Esto es un storytelling inmobiliario. Bien, como os decía, lo que nos vamos a centrar en este taller es en ser nosotros protagonistas en vivo de la creación y de la generación de ese storytelling para nuestro cliente. Por lo tanto, vamos a avanzar y nos metemos en el ajo. En primer lugar, tienes que estar dispuesto a trabajar de esta forma. Es decir, en el mundo inmobiliario hay varias formas de trabajar. Las peores es, como se suele decir, un girallaves, es ir abriendo puertas. Un enseñapisos, ¿no? Que se llaman. Y que el comprador vaya descubriendo las estancias. Bueno, pues es la forma más mediocre de trabajar. Pero luego, la forma de trabajar queriendo ser como protagonista de un storytelling de cada cliente y comprador, pues es una decisión que tienes que tomar. Es decir, a mí me gustaría trabajar de esta forma. Por lo tanto, primero tienes que estar dispuesto a trabajar. Y la segunda, que es como chocante, es tienes que tener claro que ya no volverás a vender pisos. ¿Por qué? Porque cuando tú decides trabajar así, lo que empiezas a vender es esto de aquí, que son estilos de vida. Es decir, dejas de vender pisos. El piso será un vehículo para vender lo que tú realmente les vas a vender, que es lo que realmente quieren los clientes, aunque no lo sean. Porque todos los clientes, cuando compran una vivienda, lo están comprando porque tienen un estilo de vida determinado. Es decir, el piso lo compran para desarrollar ese estilo de vida. Es decir, la gente puede cambiarse de vivienda porque tiene un hijo más y su estilo de vida es un estilo de vida familiar, en lo que va a estar basado seguramente en colegios, en combinar el trabajo con los colegios, con la educación de sus niños, con que puedan tener a los padres o a los abuelos cerca, si van a necesitar estar con ellos, que haya servicios para esos niños, que hayan buenos colegios, etcétera, etcétera. O el business. Es decir, yo puedo irme, pues yo qué sé, a Manhattan, pues porque mi estilo de vida es business total. Y mi estilo de vida es vivir en la planta 74, pues de un congrejo de apartamentos en Manhattan, pues porque soy un businessman o una woman man. O el deportivo. Pues yo quiero vivir, pues no sé, me lo invento, en Casteldefels, playa, pues porque soy surfero y me encanta correr y me encantan las instalaciones deportivas de agua que tiene Casteldefels y por eso quiero vivir en Casteldefels. O puede ser tipo yogui, ¿no? Como esta chica. O artista. O me encantan los animales. Por lo tanto, el piso que yo voy a buscar va a ser un piso con terraza, pero la terraza, más que para mí, va a estar pensada para mis perros. No lo sé. Pero sin querer, todo comprador, cuando busca un piso, más que un piso, está buscando un piso que le ayude a desarrollar su estilo de vida. Y esa será la historia que les vamos a contar. Por lo tanto, tu estrategia de storytelling inmobiliario debe incluir un elemento que desencadena emoción en tu público. Es decir, el estilo de vida que relaciona la vivienda, que le vas a vender, y pongo vender entre comillas, porque hemos dicho que vamos a dejar de vender pisos. Lo que vamos a vender ahora son estilos de vida. Vamos a necesitar un piso, pero lo que venderemos serán estilos de vida. Vamos a usar un lenguaje diferente, evocador, no solo descriptivo. Vivienda, tres habitaciones, dos baños, tercero de altura, exterior, soleado. Es decir, eso va a cambiar. Eso va a ser secundario. Es decir, nuestro lenguaje va a ser evocador. Va a vender ese estilo de vida. Será importantísima la escucha activa, porque necesitaremos escuchar no solo lo que nos pide el cliente, sino el estilo de vida que el cliente tiene. Ahora veremos un ejemplo. Y evidentemente, ese storytelling también debe incluir los valores de tu marca. Vamos a ver dónde empieza o cómo se empieza todo esto. Es decir, dónde empieza y acaba el storytelling. El primer objetivo es descubrir cuál es el estilo de vida de tu cliente comprado. Luego vamos a ver cómo lo podemos descubrir. ¿Y dónde empieza? Pues empieza en el mismo anuncio del inmueble. Es decir, puede empezar con un buen vídeo. Es decir, un vídeo de la vivienda tan sofisticado como hemos visto el de antes o un poquito menos sofisticado como puede ser un vídeo con un palo selfie. Es una forma de venderle un estilo de vida si lo haces bien. Después, seguirá ese primer contacto con el cliente comprador. Es decir, el cliente ha visto ese anuncio. Y lo que hace es contactar contigo. Que veremos, y aquí es donde entra la escucha activa, cualificar al cliente comprador si puede ser antes de la primera visita. Y si no, no más allá de la primera visita. Esto será clave. Continuaremos en las visitas. Es decir, mostraremos cómo podrá vivir según su estilo de vida. En ese piso, luego vemos un ejemplo. Seguirá en la notaría y acabará durante toda su vida. Por lo tanto, nuestro storytelling inmobiliario no acaba casi nunca. Se dice, acaba de una forma intensa que la notaría, se podría decir. Pero en realidad no acaba nunca. Entonces, vamos a ver cómo empezamos. Esto es un ejemplo de lo que sería el anti-storytelling. Sí, eso estamos muy acostumbrados, cada vez menos, pero por desgracia verlo en muchos escaparates, Javier, y en muchos emails. Sí, sí. Esto sería como la antítesis de lo que deberíamos hacer. Seguramente esta pobre inmobiliaria se va a estar viendo retratada aquí. Evidentemente he quitado la marca. Esperemos que no nos esté viendo, Javier, esperemos. Bueno, si nos está viendo, pues que le sirva para rectificar, ¿no? Porque conozco al propietario, te puedo decir que es una persona muy profesional, muy profesional, y según este anuncio habrá sido un patinazo. Para que gestione esta inmobiliaria, te garantizo que es muy profesional. Pero fijaos, oportunidad inversores. Lo primero, los signos de admiración están al revés. Bueno, en castellano van delante y detrás. Esto es una americanización, ¿no? De ponerlos al final. Cada vez es un patinazo, pero es incorrecto. Claro. Entonces, seguimos. Apartado venidor, zona juzgados, 71 metros de superficie, 6 metros de terraza, 1.500 metros de la playa, una habitación doble y dos habitaciones sencillas, un baño, propiedad semireformado, sería A, reformada, cocina equipada, carpintería interior de madera, orientación este-oeste, suelo de grés y carpintería exterior de aluminio. Es decir, aquí de evocar estilos de vida, lo justo. Nada, nada. Es puramente una descripción como un robot, digamos, ¿no? Como un robot, exacto. Es decir, bueno, pues a mí, bueno, pues sí, me encaja con lo que estoy buscando, pero la gente, los compradores conscientes o inconscientes van a comprar este piso por su estilo de vida, no por las características del piso. Una cosa que me hace mucha gracia, extras, ¿no? Son los extras del piso. Empieza bastante bien. Adaptado PMR. No tengo ni idea lo que es PMR. ¿Tú lo sabes, Charly, lo que es PMR? No, estaba intentando descifrarlo, pero no tengo ni idea. No lo sé. Bueno, algo sé, pero yo no sé lo que es PMR. Bueno, sigue bien, armarios empotrados, ascensor, luz, muebles, pero aquí viene lo bueno del piso. Como extras tiene autobuses, árboles, incluso centros comerciales, centros médicos. Bueno, este es el mejor piso que se podría comprar, porque fíjate todos los extras que están dentro de... Es un espectáculo de pisos. Colegios. Tiene una costa el piso dentro. Tiene hospitales. Tiene montañas. O sea, es un piso espectacular. No, es curioso que muchas veces, viendo esto, mucha gente igualmente se pregunta, oye, ¿y esto por qué no lo vendo? Que es lo que yo digo siempre. Bueno, con tanto extra... Claro. Bueno, pues esto sería lo que no hay que hacer y lo que sí que podríamos hacer sería esto, que seguramente no se ve muy bien, pero os lo voy a leer, no todo, pero parte para que veáis cómo este anuncio evoca realmente un estilo de cita. No sé si se ve, porque como está así un pelín definado... Se debe ver perfectamente. Yo lo veo bien y en YouTube se ve perfecto. O sea, que no hay ningún problema. Pablo, entonces dice, Es un piso maravilloso en puerta de Aries María Pita. Una delicia de hogar en una segunda planta sin ascensor. Está recién reformado con materiales de primera calidad, dando prioridad a los espacios abiertos, a la luz y a la búsqueda de soluciones de almacenaje. El núcleo de la casa es su amplio salón al fondo, lleno de ventanas que llenan de vida toda la estancia, en la que encontramos tres amplias y luminosas habitaciones, dos cuartos de baño, bla, bla, bla. Nos ha fascinado su luminosa cocina con un original sistema de ventanas que da servicio y recoge la luz del salón. El concepto es de lo más atractivo y original. Bueno, bajo un poquito más por no leerlo todo. Y es que su situación es privilegiada a unos pasos de los edificios más bonitos de la ciudad, el Ayuntamiento de La Coruña, con su preciosa casa y honorífica estatua María Pita. Sabemos que es uno de estos pisos exclusivos, con encanto, escasean. Estamos ante una deliciosa oportunidad. Nos encanta esta vivienda. Habrá una familia que aprecia vivir en una de las zonas más nobles de Coruña. Yo leo este anuncio y digo... Te dan ganas de verlo, por lo menos. Sí, ganas de verlo. Te dan ganas de verlo. Es decir, igual luego es un churro, pero a mí me lo explicas así y yo lo quiero ver, porque está claramente enfocado a una familia. Si yo soy una familia y leo esto, digo, guau, yo me quiero ver viviendo en esa casa. Por lo tanto, como ese inicio de storytelling convertido en texto, si no tenemos ese vídeo, pues convertido en texto, aquí comienza la historia que queremos contar a nuestro cliente comprador. Decirle, guau, yo quiero vivir ahí. ¿Vale? ¿Cómo continuamos? Pues continuaremos con la primera llamada del cliente comprador. Dice, guau, me encanta, voy a llamar a este tal Charlie y yo quiero ver esta casa. Entonces, llamaría y diría, oye, yo quiero ver esta casa. Uno de los errores más comunes que se cometen, y aquí nos libramos, o se libra, me iba a incluir, se libran pocos inmobiliarios, nosotros también, cuando hacemos este error, es creer que el objetivo de cuando llama a esta persona es quedar para ver el piso. Es decir, eso es interesante. Eso es interesante. Y ese no es el objetivo. Debes interrogar a ese cliente, puedo interrogar, entre comillas, porque es una palabra fuerte, acerca de sus necesidades antes de empezar a pensar, destacar esta casa, esta primera visita. Si avanzamos, pues un poquito, lo que tendríamos que hacer es preguntas para sorprenderle. Es decir, os vais a sorprender vosotros mismos cuando le hagáis esta pregunta a vuestros compañeros. Oye, explícame cuál es tu estilo de vida, porque si me explicas cuál es tu estilo de vida, yo de esta forma podré saber o aconsejarte los mejores pisos que tengan cartera sin hacerte el empleo de tiempo. Es decir, oye, ¿para ti qué es importante? Es importante estar cerca de tu negocio, es importante los colegios para tu familia, es importante la amplitud, la luz. Yo le vendí, esto es para acá, Charlie, lo voy a contar. un piso a un ciego que me pedía que tuviera mucha luz. Cuando me lo dijo, me dijo, Javier, quiero un piso muy luminoso que le dé el sol. Claro, me dio como cosa de decir, pero si eres ciego, ¿no? O sea, ¿para qué lo quieres? Pero, claro, me quedé así como un poco cortado con esa incertidumbre de si me está viendo o no, porque me dice para claro que era ciego. Digo, ostras, me está viendo la cara de imbécil, o sea, mirando, diciendo, y le digo, oye, perdona, perdona la pregunta que te voy a hacer. Digo, pero, eres ciego, ¿por qué quieres un piso con luz y luminoso? Dice, Javier, porque quiero sentir el calor del sol cuando esté cerca de las ventanas. Fíjate, fíjate. O sea, fíjate lo que es para esa persona, o sea, lo importante que puede tener el piso para esa persona. O sea, lo único que quieres en esa persona son sensaciones. Él quiere calor. Al final es lo que tú dices, al final es lo que hay que vender, esas sensaciones, no es lo que te he tratado de demostrar siempre, ¿no? Pues me quedé, bueno, seguramente todos los mejores tenemos historias de este tipo. Aquí fue la que más me impactó de que un ciego me pidiera un piso con luz y sol. ¿Sabes? Pues fíjate lo que había detrás, fíjate lo que había detrás, ¿no? Increíble. Tenemos que conocer el estilo de vida de esa persona, si es una historia familiar, business, deportivo, en plan meditativo, si es un artista o si te gustan los animales. Si avanzamos, yo me he centrado, tenemos poco tiempo, en el estilo de vida de una familia. Entonces yo a esa familia, a esa persona que me ama, le digo, oye, mira, ¿necesitas que te busque colegios? Perdona la pregunta, ¿quién te los va a llevar al cole? Porque si vas a necesitar de padres, tendremos que usar algún piso que esté cerca de vuestros suegros o de vuestros padres para llevar a los hijos. Tenéis este tema resuelto. Oye, ya que me dices que tus hijos son pequeños, vais a necesitar parques cerca. ¿Cómo vais a conciliar trabajo y familia? ¿Tenéis horarios complejos? Es que estas preguntas, Javier, y perdona que te interrumpa, son, parecen muy obvias, ¿no? Pero sí es verdad que en el día a día hay mucha gente, mucha gente inmobiliario que no se para un segundito para pensar en este tipo de cosas, ¿no? Y eso es muy importante. Exacto. Entonces, esto está un poquito mezclado con lo que se llamaría la experiencia de compra, pero al final lo que vamos buscando es meternos o darle continuidad a ese storytelling que ha empezado con ese anuncio evocador que les va a vender un estilo de vida, ¿no? ¿Qué tipo de servicios queréis que os busque u os solicite información? Es decir, estas van a ser las preguntas iniciales de cualificación de nuestro cliente para conocer su estilo de vida, ¿vale? Nos hemos centrado en que va a ser una familia. Entonces, en las visitas, dándole continuidad, debajo del título pongo que el piso es lo de menos y es que va a ser lo de menos el piso. Lo que nos vamos a centrar es en ese estilo de vida que nos han pedido. Oye, yo soy una persona familiar, tengo dos hijos pequeños y me cambio, pues por lo que sea, porque hemos tenido un bebé más, porque tengo que conciliar el tema de los colegios porque ahora mismo mis padres viven lejos. Es decir, el estilo de vida que van a comprar esa familia va a estar centrado principalmente en las necesidades que van a tener sus hijos y ellos para con sus hijos. Ese es su estilo de vida ahora mismo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es evocar el estilo de vida al que optarán a través de ese piso. Y vuelvo a repetir, el piso va a ser lo de menos. Seguramente lo que sí lo tendrán en cuenta, pero lo que van a valorar es esos parques que a lo mejor ellos van a valorar para que el sábado por la mañana se bajen los niños a desfogarse ahí en el parque. No lo sé, estoy poniendo un ejemplo. Le voy a explicar las extraescolares, estamos hablando de la visita, que hay disponibles en la zona por si quieren hacer extraescolares. A mí es una de las preguntas que les puedo preguntar antes. Oye, ¿ves a buscar extraescolares para vuestros hijos? Pues sí. ¿Y cuáles son? Pues mira, mi hija toca el piano, mi hijo juega el fútbol. Pues oye, ¿por qué no llevar a las visitas documentación de los colegios, servicios de comedor, precios, actividades de familia en fin de semana, clubs, gimnasio, la escuela de canto para la hija, el campo de fútbol para su hijo, no lo sé. Y luego también diseña itinerarios también de trabajo, casa y los tiempos que van a tardar. Es decir, ¿dónde trabajas? ¿En granolleras? Muy bien, pues este piso, el coche son 20 minutos y el transporte público con estos trenes tardan 30 minutos y estos son los horarios. Pónselo fácil. Es decir, dénleles ese estilo de vida y facilitales la comprensión de lo fácil o difícil que será su estilo de vida en ese piso. ¿Ok? Así que ellos determinen o consideren si ese piso es el adecuado. Claro, y eso, Javier, centrarlo también, porque estoy, por ejemplo, yo tengo siempre, como tú sabes, nosotros trabajamos en el mercado de alta gama, entonces, me voy un poquito a mi mercado, ¿no? Entonces, si ese cliente, por la razón que sea, nos vamos ya un poquito de extremo lujo, pues necesita un helipuerto al lado, pues preocúpate en buscar un helipuerto y preocúpate en buscar, por ejemplo, una casa que tenga un helipuerto a poca distancia, ¿no? Que él necesita un tipo de transporte con conductor, por ejemplo, que necesita servicios, pues ya te puedo decir, de masaje, servicios de manicura, o sea, a cada sector, digamos, que hay que buscarle, ¿no? Que lo digo yo siempre a los agentes, ¿no? Exacto, sí, sí, es que muchas veces nos, nos, o sea, lo que le queremos vender es la espectacular piscina y las espectaculares vistas como las que tú tienes ahí detrás y a lo mejor el cliente dice, no, no, si lo más importante para mí es mi helicóptero, ¿no? Es decir, aquí no puedo aterrizar, o sea, a mí me da igual la piscina, la voy a cubrir y voy a hacer aquí la H. Y yo conozco historias de gente que me han contado que, por ejemplo, la casa le han costado pero que no ha podido comprar la casa porque sus dos deportivos rozaban con la rejilla del garaje, entonces ese tipo de cosas tienes que tenerla en cuenta antes de llevar al cliente a una propiedad, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Luego, pues oye, como final, pues regalales un final de película, o sea, en ese storytelling que les has creado, o sea, que ya se imaginan por todo lo que tú le has enseñado, le has explicado, se imaginan la vida que van a vivir en ese piso, pues oye, ¿por qué no? En la notaría, diles que les has reservado pues una cena en un restaurante del barrio y previamente a esto, si eres el agente inmobiliario del barrio, lo que tienes que hacer es hacerte amigos, hacerte amigo, perdón, de esos comercios del barrio, ¿verdad? Donde tú, pues vas a poder pedir un quid pro quo, es decir, oye, yo te voy a traer a mis clientes a cenar cuando les venda al piso, tú dame información, ¿no? Pero ¿qué es una cenita pagada por ti para ese final de película que les has montado? O, oye, llévales en la firma, vuelvo a repetir aquí, la documentación, ¿no? Final, porque tú puedes llevar documentación de los colegios, actividades, familias de fin de semana, pues de un inmueble, pero a lo mejor te han cambiado de zona, o sea, han ido un poquito más al norte de esa zona y los colegios son diferentes y los escuelos de la escuela de piano es diferente. Pues en la notaría llévales la documentación final. Oye, mira, aquí tienes los horarios, los precios, cómo se llama el profesor, el teléfono, aquí lo tienes todo. Déjales unos bombones en casa o un ramo de flores o unas entradas para ir a ver la patrulla canina al cine. Si no te quieres gastar, pues esos 80 euros en una cena o esos 60 euros en una cena. Si es que tampoco te tienes que gastar mucho dinero. O vete a celebrarlo después de la notaría e invítales a un café. Eso te va a costar 20 euros más de un café con ellos o 15 euros. Incluyo las pastitas del café. Y los alimentos. Pero ponles un final ahí de película que, 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 bueno, que ese storytelling haya sido, pues, una película. Es decir, se han imaginado cómo va a ser la vida gracias a ti en ese piso. Ya son felices de antemano antes de comprar ese piso porque tú les has enseñado cómo van a vivir, cómo van a vivir ahí. Se han imaginado ya en la escuela de piano de su hija, ya se han imaginado la no dificultad de tener que conciliar familia y trabajo porque les has buscado un piso cerca de los suegros o cerca de los padres o le has buscado una solución alternativa, pero no le regales un boli. ¿Sabes una cosa, Javier? También te iba a decir en la parte, pues, claro, tú dices, vale, ahora, de claro, si yo le vendo una casa, ya te digo, volviendo un poquito a mi mercado, ¿no? A una persona que se acaba de gastar 12 millones de euros en una casa, tú dices, bueno, yo que le voy a regalar a ese hombre que le pueda hacer ilusión y volvemos siempre al principio, ¿no? Que no es lo que le regalen lo que le va a hacer ilusión, es más el detalle que otra cosa, ¿no? Exacto, sí, o sea, tú, de verdad, tú le regalas a una familia, no sé, cinco entradas para ir a ver la patrulla canina y yo creo que te lo valora más que cuando le regalas un monblanco. Por supuesto, y no olvidas nunca, además, que es una cosa... No olvidas nunca. Sí, sí, entonces, claro, eres el protagonista de una, de un momento de su vida en familia, porque ese es su estilo, de sus dos o tres hijos viendo, pues, la patrulla canina. O sea, tú le regalas unas entradas de aquí, en la notaría y te garantizo que esta gente no lo olvida nunca. Claro, claro que sí. Entonces, claro, hacerlo acorde al cliente, hacerlo acorde a la propiedad y si has conocido bien al cliente y has cualificado bien al cliente y le has vendido una propiedad, se supone que ya lo tienes que conocer bastante bien. Así que, claro, perfecto. Luego, imaginad que aquí acaba, pues, nuestro storytelling en directo, ¿no?, que hemos creado con este cliente, pues, oye, haz que nunca te olviden. Es decir, ponte en contacto con, cada vez, en el barrio, pues, se haga algo destacable o, no sé si son urbanizaciones de lujo, ¿no?, como tú dices, pues, que puede ser bueno para ellos que sepan, ¿no? Envíales información del programa de las fiestas del barrio, no sé, aconsejarles un nuevo restaurante en la zona, una nueva actividad para los niños, no sé, han abierto un nuevo parque o yo qué sé, mira, te pongo un ejemplo. Yo tengo un muy buen amigo que es el director de mantenimiento del Club de Polo aquí en Barcelona. Ajá. Bueno, aquí hacen mucho, muchas exhibiciones de salto de caballos que a mí no me gustan nada. Pero bueno, va al mar y chalar este y, bueno, va gente así famosilla y, bueno, hay gente que le gusta pues sentarse ahí en el palco y además me da la entrada al lado pues de esta gente, ¿no? Y hay gente pues que le gustan los caballos y le gusta la, la, el estar pues con ese tipo de gente, ¿no? Entonces, a mí me da entradas de estas. Fui una vez y no he vuelto a ir. Pero cuando me las da, pues busco, claro, busco a quién dárselas. Pues oye, pues a lo mejor a quién dárselas. Todos conocemos clientes que le gustan los caballos. Yo conozco un inmobiliario pues que le encantan los caballos y seguramente le doy esas entradas y me está haciendo la ola pues cinco años. Pues para mí no es nada, pero qué tal para ese cliente que le gustan los caballos decir, oye, tengo dos entradas o cuatro entradas o las que me pidas para ti para el campeonato de saltos del club de poca. Totalmente. Es un problema, ¿no? Oye, porque ahora hay unas entradas para ver una peli en el cine familia. No sé, no sé, para hacerlas llegar. Oye, Charlie, ¿habéis visto la patrulla canina? Pues no, pues no te preocupes que os invito yo este fin de semana. Te las voy a enviar por correo ordinario. Por correo ordinario. De ese detalle no se van a olvidar en la vida y al final volvemos un poquito a lo que hablamos antes que el cliente por mucho que tenga y por muy cara que sea la casa y por muchas propiedades que tenga y muy importante que sea, el detalle ese que vas a tener y conseguir que nunca se olvide de ti eso es fundamental porque claro, evidentemente un cliente de este tipo de alto nivel no se va, no puede comprar, no es que pueda comprar las entradas, es que seguramente pueda comprar el hipódromo pero es el detalle de que tú te has acordado de él y que tú te has acordado de él y que piensas digamos que su familia o él o depende del caso que sea puede llegar a hacer una actividad de ocio y ha sido por tu acción así que eso no lo va a olvidar nunca creo yo. Y luego también pues sigue la de sus hijos y adapta tu comunicación con ellos en función de sus señales es decir, si tienes claro que su estilo de vida es su familia y que eso lo que está es muy condicionado a sus hijos pues se lo dan cuenta cuando los hijos sean adolescentes pues oye pues se quedan unas entradas pero para Spiderman o yo que sé o mira yo tengo aquí en la oficina tenemos un compañero que es íntimo amigo de la directora de la estación de esquina de la Molina y que pues también hemos tenido oportunidad de que nos dé forfets para ir a esquiar pues oye imagínate oye pues oye Andrés tu amiga te daría dos entradas para mí o dos forfets pues oye mira como sé que esquiáis para tus dos hijos no he podido conseguir más pero tus dos hijos al menos hacían gratis no lo sé eso no se olvida eso no se olvida no se olvida aunque ya te digo aunque se puedan comprar unos dos 200 pero es que no se olvida porque has pensado en ellos entonces por cierto los que estáis viendo el webinar podéis preguntar que ya estamos terminando y todas las diapositivas todo esto se queda grabado después en YouTube vale o sea que algunas malas si queréis alguna foto fija de la diapositiva lo que sea nos la podéis pedir sin vale Javier y compañero y bueno y para terminar pues recordarlo es decir si quieres generar esto tienes que estar dispuesto a trabajar de esa forma y tener claro que jamás volverás a ver pisos muchas veces wow cuánto trabajo detrás de todo esto pues mira menos de lo que parece porque el saber qué escuelas hay en el barrio donde tú trabajas donde tú trabajas qué transportes hay esto es muy poco tiempo de dedicación y además cuando tengas un listado de los colegios a cualquier familia que esté buscando allí pues los vas a tener ya en la recámara para los sacarlos pero yo hago una pregunta que sería al revés es decir oye si crees que esto te da trabajo calcula el trabajo que te da generar nuevos clientes claro y todos los inmobiliarios lo saben cuánto cuesta conseguir un nuevo cliente exacto entonces oye por qué no trabajar de forma adecuada con tus clientes y trabajar adquiridos es lo que todo el mundo queremos claro al final yo siempre digo es un ejemplo que uso yo mucho que yo tengo como un pequeño ejército de comerciales sin que ellos lo sepan entonces esos comerciales que son mis clientes ellos me van recomendando y cuando tú consigues que tus clientes te recomienden pues todo ese esfuerzo ya lo reduces a un mínimo porque lo están haciendo por ti ahora tienes que trabajar muy bien este storytelling esta experiencia y ya está os dejo aquí mis datos por si alguno me quiere hacer alguna pregunta que me encanta cada vez que vamos a un congreso que he compartido congreso con Charlie alguna vez pues a mí me encanta que me escriban correos electrónicos o me llamen porque es la forma de que realmente te sientes útil porque más que ir a un congreso a pegar una chapa o hacerlo a través de un bolina lo bonito es que después de ese congreso después de la chapa pues recibir 10, 15 o 20 emails o llamadas diciendo oye Javier explícame esto otra vez eso es lo que realmente suma ¿no? a esa a esa de comunicar pues Javier si te parece tenemos tiempo para un par de preguntitas ¿vale? antes de que nos dé el tiempo así que vamos a comentar lo primero decirte que PMR nos comentan aquí varias personas son personas de movilidad reducida ¿vale? es importante saberlo ya hemos aprendido algo y lo que pasa que al final lo que hablamos ¿no? pues tienes que venderlo si esa persona de movilidad reducida venderse de otra manera y no poner PMR en una descripción ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? mira tenemos a gente de bueno a José Miguel saludarlo Martínez me dice si se va a dejar grabado en YouTube si esto se queda grabado en YouTube y en alta definición y nos comenta Inmobiliaria CEGE llevo años implantándolo en nuestros inmuebles tenemos plantillas tipo y nos funciona también con vendedores muchos de ellos nos dicen que nos dan ganas de comprar nuestra propia casa importante eso tal cual sí, sí, sí porque cuando esto pasa mucho cuando cuando a lo mejor haces un vídeo de la casa o haces una redecoración o un pequeño arreglo te dicen ostras me estoy pensando en venderla ¿no? o sea que sí que es verdad yo te cuento un ejemplo con una gente aquí que si me está viendo me dijo oye mira esta casa hay que venderla porque es espectacular pero quiero que hagas un trabajo tal del paquete superior perfecto fantástico le hacemos el reportaje le hacemos el vídeo hacemos todo ¿vale? y a los 4 días me llama la gente ¿vale? enfadado pero enfadado raro yo decía digo ¿pero qué te pasa? y me dice tío te voy a matar todo esto es muy amigo mío ¿vale? la gente es muy amigo mío y no pero es que no puede ser porque no te contrato más digo ¿pero qué pasa? me dice mira que me ha llamado el cliente que me ha dicho que se ha enamorado de su casa otra vez y que ya no la quiere vender y claro tú imagínate claro para mí eso es un súper orgullo pero a la vez le estoy fastidiando el negocio al cliente claro el cliente y yo somos súper amigos ha vendido más de 100 casas desde entonces ¿no? pero es curioso como una buena un ebueno esteritólico puede hacer que se enamore alguien de una casa ¿no? sí sí esto está muy relacionado con como yo lo veo está más relacionado con cliente comprador porque si te fijas todos los storytelling que hay en el mercado que no son inmobiliarios a quien busca es al comprador es decir siempre busca que ese comprador le compre ese estilo de vida ¿no? creyendo o haciéndole creer que él va a tener ese mismo estilo de vida si le compras su producto o sea siempre está más enfocado el storytelling a vender tu producto y evidentemente necesitas un comprador pero sí que es verdad que ese producto que quieres vender cuando se trata de una casa que no es nuestra no es nuestro producto que nosotros somos intermediarios un vendedor puede reaccionar así decir oye me encanta mi casa sabes que ya no la vengo una persona que es la tercera o quinta residencia que tiene pues dice oye pues mira me la quedo entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas seguimos con las preguntas bueno saludar a Carmen Durán también experta en comunicación que nos dice que es muy importante dotar de contenido bien redactado a todas nuestras acciones digitales va un poquito en la misma línea más preguntas que tenemos por aquí nos pregunta Maribel Martínez de Team Century 21 por qué las inmobiliarias no lo hacen qué pasa que falta creatividad y cómo podemos invertir la tendencia para realmente sorprender como bien decía Javier pues mira yo creo que es una cuestión de una cuestión de de autoconcienciación de que es algo bueno es decir seguramente lo que he explicado hoy no es nada nuevo no es nada nuevo bueno para la gente nueva a lo mejor sí que es nuevo pero los que llevamos un tiempo en el mercado esto lo hemos escuchado lo hemos escuchado pues para responder directamente es muchas veces no hacemos algo que ya conocemos porque no hemos tomado la decisión de empezar a hacerlo ¿vale? partiendo de la base que creemos que es bueno es decir yo espero espero deseo que después de haber explicado esto haya sido capaz de transmitir que merece la pena trabajar de esta forma con clientes compradores además es muy bonito o sea es mucho más reconfortante es un girallanes mucho más bonito además la satisfacción del cliente le llega con muchísima más intensidad cuando tú vendes el inmueble pero yo creo que es una cuestión de 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 tomar una decisión de decir oye me gusta esto lo quiero aplicar a mi vida a mi vida diaria a mi relación con mis clientes compradores voy a tomar la decisión de comenzar a trabajar de esta forma y al final es aterrizar una idea como muchas ideas nosotros vamos a congresos muchas veces nos cuentan algo que nos encanta en el congreso y jamás lo hemos aplicado es más lo hemos olvidado los 10 minutos pero si me hubiera por eso nos pareció ostras esto es súper interesante al final es ostras pues si te parece ultra interesante o súper interesante toma una decisión que es lo voy a aterrizar lo voy a aplicar y aplicar el storytelling no es nada difícil nada difícil lo que pasa que lo que sí que tienes es que tomar una decisión es decir oye ¿sabes qué? que voy a empezar a trabajar así por lo tanto ¿qué es lo que necesito? pues bueno paso número 1 anuncios provocadores ok ya los tengo o si no lo sé hacer ¿qué me puede enseñar a hacerlos? un buen vídeo pues bueno Charlie te necesito tiene un buen vídeo de una casa quiero explicar la historia desde ese vídeo ok dos ¿qué es lo siguiente? pues preguntar a mi cliente cuál es su estilo de vida vale ¿conozco las preguntas? no pues ¿quién tiene las preguntas? oye y si mi cliente es deportista ¿cuáles son las preguntas para deportistas? bueno si arañáis un poco en internet hay un montón de empresas que son especialistas en trabajar con storytelling y seguramente las vais a encontrar tres oye cuando tenga que buscar un piso para esta gente ¿cómo lo busco? pues no sé un poquito lo que hemos explicado pero al final respondiendo a Maribel es ¿por qué no lo hacen las inmobiliarias? pues porque yo creo que no han tomado la decisión de hacerlo no solo eso tomar la decisión digamos de seguir por esa línea es tomar la decisión es decir ok mira ¿sabes qué? me lo voy a aterrizar y lo voy a aterrizar esta tarde mismo esta tarde mismo le pregunto a alguien que sepa darme pues las preguntas adecuadas esta tarde mismo miro a ver una empresa que me diga cómo hacer un anuncio adecuado o chafardeo en esta empresa esta empresa es gallega o chafardeo en esta empresa cuáles son sus anuncios y cómo lo hacen y me los voy a copiar porque simplemente copiando los voy a tomar la decisión de la notaría pues en lugar de darle la mano y un beso al despedirme pues regalarle las dos entradas para la patrulla canina para los cuatro al final es tomar una decisión es tomar la decisión correcto muy sencilla o sea es tomar una decisión ¿no? y tomar la determinación de trabajar así al final es que no necesitas grandes inversiones no necesitas grandes pasionales necesitas tomar la decisión perfecto pues vamos con la última pregunta Javier si te parece que ya se nos va el tiempo bueno antes que nada saludar a Susana que está conectada Susana Martín un saludo saludar también a Valle Pascual también que hace de saludo nos comenta Belén González es una pregunta dura ahora que experta en experiencia de cliente así que te pregunta que si el storytelling lo ligas a la cadena de valor de tu inmobiliaria y de ahí lo desarrollas incluyendo las necesidades del cliente o simplemente lo focalizas en el comprador oye esta sabe más que yo esta sabe bastante yo creo que las dos cosas ¿no? es decir como decía antes los valores de tu empresa tienen que estar incluidos en esa en esa historia en la cadena de valor también evidentemente porque bueno hemos hablado un poquito cuál sería la cadena de valor en esta en este storytelling en esta voluntad que es cómo se empieza y cómo se acaba la cadena de valor es decir ¿dónde empieza el storytelling? pues yo creo que empezaría en un anuncio es decir en evocar esas primeras experiencias que tú quieres que experimente tu cliente y dónde en el final ¿no? en la notaría ¿no? pues evidentemente lo enlazas a la cadena de valor de lo que es tu inmobiliaria y luego lo otro lo que preguntaba era lo del comprador que no recuerdo que si lo incluye incluyendo las necesidades de cliente o simplemente lo focaliza en el comprador y ¿qué más? no, eso era eso era nada más bueno yo lo veo más focalizado en el comprador o al menos he aprendido a focalizarlo más que en el comprador ¿vale? yo no soy un experto en storytelling pues un poquito de storytelling y y es lo que he intentado transmitir hay verdaderas seguramente esta chica que pregunta no, de hecho vamos a recomendarla a todo el que esté viendo ¿vale? porque ella es experta en experiencia de cliente también o sea que también es una herramienta más que tiene todo el que necesito es decir personas como yo hemos podido aprender de estas personas que son los realmente expertos es decir si alguien quiere o si esto si este taller lo ha inspirado un poquito a creer que el storytelling es algo bueno pues le invito pues a que busque a esta persona ¿no? si es experta en experiencia de cliente y en creación de storytelling pues a que le enseñe a trabajar ¿no? es decir yo seguramente no sería una persona adecuada para profundizar ¿no? en el storytelling a lo mejor soy adecuado pues para para dar a conocer ¿no? un poquito a lo que es el storytelling claro pero como tú lo implementas pues es para alguien que lo implementa y cómo lo implementa ¿no? entonces por eso la gente al final a mí por ejemplo me ha encantado me ha encantado el webinar porque estás viendo aunque digamos como tú dices que no seas experto 100% en storytelling y experiencia de cliente pero tú nos cuentas cómo lo implementas tú ¿no? y cómo te funciona a ti entonces eso realmente es lo que le da practicidad al webinario que al final cuando damos todos una conferencia o damos un speech o un webinar de lo que se trata que sea práctico que la gente aprenda y yo creo que lo has conseguido al 100% porque la gente se ha quedado con las ideas básicas ¿no? sí, sí, sí esa es la intención es decir no en profundizar porque seguramente esto es como no sé como quien me pregunta oye Javier ¿tú cómo gestionas a tu equipo? bueno pues intento aplicar un poquito lo que he aprendido en las sesiones de coaching que me han hecho a mí ¿no? que yo he hecho coaching pues intento aplicarlo ¿funciona? sí, funciona pero no soy coach es decir claro tú compras cómo lo implementas tú y es como te funciona y es lo que comparto es decir ese enfoque coaching en la gestión de equipos funciona no soy coach seguramente los pilla un coach y los pone en otro planeta ¿no? que yo no soy capaz pero sí que es verdad ese modelo de gestión funciona funciona mejor pues un poquito sería esto perfecto Javier pues mira ni pintado lo hemos clavado una horita entera ¿vale? perfecto y nada darte de nuevo las gracias de verdad por asistir y por darnos tu tiempo y tu sabiduría y tu experiencia que siempre de verdad que para mí es un privilegio para todo el que me esté viendo así que mil gracias por estar con nosotros Javier gracias a ti por invitarme un abrazo a todos pues nada chicos los que nos estéis viendo que sepáis que podéis seguir mandando preguntas ¿vale? para que Javier luego las conteste por email ha dejado en la dirección ha dejado su contacto las mandáis por YouTube por nuestras redes sociales por donde queráis y emplazaros a mañana a las 6 de la tarde con Dani García tres estrellas Michelin como pasa un marbellero la cuarentena así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana un saludo a todos y nos vemos en el próximo video